Jesús no murió en una cruz. Para muchos la cruz es el símbolo del cristianismo. Sin embargo, en la biblia no se describe el instrumento de ejecución que se usó en el caso de Jesús. Así que nadie sabe a ciencia cierta cómo era. De todas formas, la biblia nos deja ver que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero o palo vertical. Al referirse a dicho instrumento, la biblia suele usar el término griego stauros. Pese a que muchas traducciones vierten esta palabra como cruz, numerosos eruditos opinan que denota primariamente un palo o estaca derecha. De acuerdo con cierta obra de consulta, stauros nunca se refiere a dos piezas de madera sumidas en algún ángulo, como es la cruz. La biblia también utiliza el término griego xilón como sinónimo de stauros. Esta palabra significa madera, leño, estaca, palo o árbol. En una nota incorporada a la obra Historia Universal de la Iglesia Católica, René Robbacher explica que tanto este término como su equivalente en hebreo no significan propiamente lo que nosotros entendemos como cruz, sino un simple madera. Cruz simplex es el nombre latino del madero o palo al que se fijaban los delincuentes en esa época. Sin importar cuál haya sido la forma del instrumento de ejecución de Jesús, la biblia nos da razones para concluir que los cristianos no deberíamos usar la cruz para adorar a Dios. Ese es otro tema. De todas maneras, los primeros cristianos no usaron la cruz. Todos los cristianos usaron madero de tormento en esa época para dar muerte a los malhechores. Además, la cruz era un símbolo de la religión pagana. Cientos de años después de la muerte de Jesús, cuando las congregaciones se habían apartado de sus enseñanzas a los nuevos miembros, se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos, incluida la cruz. Con todo, la biblia. Contrariamente a lo que todos pensamos, Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento. Jesús no nació un 25 de diciembre. La biblia dice que los pastores de la época de Jesús vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. El libro de la biblia cotidiana en Palestina en tiempos de Jesús explica que los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascuas, o sea, fines de marzo, y no volvían hasta mediados de noviembre. Pasaban el invierno resguardados en las majadas y ese detalle basta para probar que la fecha tradicional de Nochebuena, en invierno, tiene pocas probabilidades de ser exactas, puesto que el Evangelio nos dice que los pastores estaban en los campos. A principios del otoño, se puede calcular la temporada en que nació Jesús haciendo una cuenta regresiva a partir de su muerte, que tuvo lugar en la primavera del año 33 de nuestra era, en la fecha de la Pascua, o sea, el 14 de Nisan, en el calendario judío. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual duró 3 años más, o 3 años y medio. Eso significa que nació a principios del otoño, del año 2, antes de nuestra era. Ahora, la pregunta que surge es por qué se celebra el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Si no hay pruebas de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, se celebra en esa fecha porque la religión católica dice que, al parecer, los líderes de la iglesia deseaban suplantar las festividades paganas por las cristianas. Sencillo como eso. En Roma, los paganos consagraban el 25 de diciembre a celebrar el nacimiento del sol invencible durante el solsticio de invierno. Según la enciclopedia americana, muchos seguruitos concuerdan en que esto tuvo la finalidad de hacer que el cristianismo fuera más significativo para los paganos que se convirtieran. No quería morir A medida que se acercaba a su muerte y rezaba mucho en el jardín de Getsemaní, Jesús dice, Pasa de mí esta copa, de mí esta copa, en una oración condundente dirigida al Padre, a quien Él cariñosamente llamaba Abba. No quiere morir. A diferencia de la forma en que algunos cristianos retratan a Jesús como de estar cortejando a la muerte, o incluso desearla, como cualquier ser humano, la idea de la muerte es aterradora. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. En otras palabras, dijo, estoy tan triste que siento como que me voy a morir. Pero una vez Jesús se da cuenta que esta es, de alguna manera, la voluntad del Padre de Él. Por eso acepta morir incluso en una cruz o madero de tormento. Es natural querer saber todo lo que podemos sobre Jesús. Esa es una de las razones por las que se escriben algunos libros. Pero tengan cuidado de las más extravagantes afirmaciones acerca del Hijo de Dios. Muchas de estas afirmaciones tienden a proyectar nuestros propios deseos en un hombre que siempre seguirá siendo un tanto evasivo, difícil de entender e imposible de precisar. Al final, como les gusta decir a los teólogos, Jesús no es tanto un problema que hay que resolver, sino un misterio digno de ser admirado. Jesús no tenía pelo largo ni ojos celestes. A pesar de ser un retrato ya conocido por la mayoría de los cerca de 2 millones de cristianos en el mundo, se trata de una recreación de Jesucristo que debe haber tenido poco que ver con la mismísima realidad. En Semana Santa se pone a prueba a quienes quieren saber cómo era la apariencia. El Jesucristo histórico, señalan los expertos, muy probablemente era moreno, bajito y mantenía el cabello recortado, como los otros judíos de su época. La dificultad para saber cómo lucía viene del mismo origen del cristianismo. El Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que narra la vida de Jesucristo, no hace ninguna descripción de su aspecto. Los evangelios no lo describen físicamente. No dicen si era alto o si era bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es su edad aproximada, unos 30 años. Otra cuestión interesante es la cadera de Jesús. En la Epístola a los Corintios, uno de los libros de la Biblia, el apóstol Pablo escribe que es una deshonra para el hombre tener pelo largo, por lo que Jesús no habría tenido cabello largo, como suele ser dibujado o retratado en algunas religiones cristianas. Para el mundo romano, la apariencia aceptable para un hombre era que llevara barba afeitada y el cabello corto, aunque en la antigüedad los filósofos probablemente se dejaban la barba un poco más larga. Jesús no era carpintero. Según la Iglesia Católica, José, el padre terrenal de Jesucristo, fue un carpintero y su hijo le siguió los pasos en el oficio como era costumbre en la época. ¿En qué se basan para afirmar esto? Las únicas menciones que los evangelios canónicos hacen sobre el oficio de Jesucristo se encuentran en Marcos y en Mateo, y las dos hacen referencia al mismo suceso. Jesús regresa de Nazaret para iniciar su ministerio público. La gente al reconocerlo le dice ¿Este no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y en Mateo dice ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Bien, estas son las únicas dos referencias al oficio de Jesucristo y al de su padre en toda la Biblia. En estos dos versículos se basa la Iglesia Católica para difundir su imagen por todos conocida de Jesús Carpintero y hijo de José el Carpintero. Siendo Mateo una referencia al oficio de su padre y la de Marcos se convierte en la única referencia directa al oficio. Bien, recordemos que los manuscritos originales de los evangelios canónicos fueron escritos en griego. La palabra griega que hace mención al oficio de Jesucristo en los pasajes citados de los evangelios de Marcos y Mateo es tectón. Si no existiera ninguna duda sobre la correcta traducción de esta palabra griega al idioma de nuestras Biblias, estas escasas menciones sobre el oficio de Jesucristo serían suficientes para cerrar el tema. Sin embargo, no es así. La palabra griega tectón no se refiere exclusivamente a un carpintero. Tectón era el apelativo que se daba en aquella época a alguien que se ganaba la vida construyendo algo con las manos. Lo más cercano a esto es el concepto de obrero de la construcción, pudiendo realizar la persona trabajos con piedra, con barro, con madera y otros. O sea que Cristo en el taller de carpintero hacía un trabajo de artesano. Entonces esto significa que no era carpintero sino artesano. Hay que señalar que cuando se quería especificar el oficio de una persona en el griego de la época, se agregaban unas palabras más que especificaba el oficio. Es decir, si uno quería especificar que era un tectón en metales, pues la palabra griega tectón estaría seguida por otra palabra griega que definiría el rubro de los metales. En los textos de Marcos y Mateo citados, la palabra tectón aparece sola, sin ninguna especificación sobre la designación en particular del oficio. No se puede entonces afirmar, basándonos en la etimología de la palabra que Jesucristo fuera un carpintero. Entonces Jesús era, sin lugar a dudas, un artesano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!